Yo creo que es una situación que pasa normalmente en todos los clubes de fútbol. Uno como técnico después de tantos años también le ha tocado vivir muchas veces esa situación. De un partido a otro el rendimiento cambia, los resultados no son los esperados, no hemos jugado bien los dos últimos partidos. Hay que tener la calma y tranquilidad para tratar de analizar los motivos y tratar también de buscar las soluciones. Siempre los diagnósticos son más fáciles que la solución, así que en eso estamos viendo cómo poder mejorar para volver a retomar el equipo sólido que fuimos a comienzos de temporada y hasta hace un par de partidos atrás. En cuanto a Claudio, se está recuperando su lesión. Creo que todavía tiene un par de semanas más para estar 100%, así que los iremos evaluando día tras día.